No lo vamos a poder alcanzar ¡Ándale! 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 ¡Maldito! Hola que tal amigos, soy Rob y sean bienvenidos a un nuevo video de Fat Guys Hoy les traigo unas partidas sublimes, super sublimes Y de hecho, dos victorias, dos victorias en el juego Digo, una fue un día, otra fue otro día Pero al final de cuentas son dos victorias muy pero que muy buenas La verdad es que una de ellas no me lo podía creer, en serio No me lo podía creer, ya habrán visto quizás una miniatura al inicio del video Pero es super, super épica, en serio Bueno amigos, los dejo con los videos No olviden dejar su like, suscribirse, comentar No olviden que hago directos diario a las 11 de la noche, más o menos hora de México A veces en YouTube, a veces en Twitch Pero yo creo que últimamente van a ser más en Twitch Ahí están los links en la descripción del video Por si quieren pasar a echar un vistazo Son muy divertidos los directos Voy a añadir muchas cosas muy interesantes para los espectadores y los seguidores Échense una vuelta, ahora sí me despido Un saludo, cuídense y hasta pronto Gente llega y agarra la corona y se suben encima de ella y no se las cuenta A lo mejor le siguen picando hacia adelante ¿Tú crees? Yo voy hasta adelante ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Venga, venga Venga, venga Acuerdo que en ese programa de... ¿Cómo se llamaba ese donde... Habían así como pruebas... En obstáculos y había agua ¿Cómo se llamaba? Maldito programa ¿Wipeout? Sí, pero en español Tan igual que yo, malditos Es que creo que ahí tenía un nombre también Había un juego parecido a este y tenía un nombre Quería acordarme, pero... No, no me acuerdo Creo que ahorita es cuando conviene saltar esa porquería, sí Uy, apenas si la salté no la veía A ver, ahorita ya conviene ir a saltarla Se cayeron cinco Todavía no, todavía no ¿Ahora? Es que no dejan ver estos mugrosos Están aguantando un buen estos perros, eh Sí Ya no sé qué me tiró Es que estos changos saltan y te noquean ellos mismos Sí, ya me di cuenta Dos más, dos más No, no, no Ah Fuck ¿Caíste? Eh, perra Sí, me llevo a esa mierda Uy No manches, duramos un resto ahora sí, eh Nunca dura tanto esta porquería Es que eso de tener que eliminar a fuerzas Lo hace más perro cuando no es por tiempo Este no me late nada tampoco Voy a quedarme de portero Hagan, hagan, hagan su trabajo, malditos La neta, yo me quedo de portero Ah, qué buen portero Ese perro la aventó bien machín Vamos, vamos Gánele, gánele Méndiga bola La sacan Ahí está Ah, maldita cámara, se me mueve Medio raro Creo que es como en el Rocket No, aquí no va a entrar, perros Aquí no va a entrar Yo soy portero del Rocket Y yo no veo que entre ninguna en el Rocket No, no, no Aquí estás tú conmigo, Pircha No, yo estoy acá enfrente Ah, bola, bola, bola Ahí está Toma ¿Qué la voló? ¿Qué? Ah Gol, 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 gol Y pegó arriba Ahí está ¡Getos! Siguiente bola, la siguiente Aguas Ah, le di Me noquea Le di a la bola Nomás ¿Era ese perro? Ya entró la otra Ya entró la otra No, ahí entró Entonces Ah Este imbécil la manda para atrás Estúpida salchicha Estúpido hot dog Y uno de mi equipo Creo me agarró Maldito imbécil ¿Por qué me agarra? Y mira A perras Es que Tengo que Tengo que dominar El saltito, perro Mira Ya me la taparon Perros Mánden la otra ¿Qué? ¿Qué todos estamos defendiendo? ¿Qué? Ya no veo que están mandando bolas para allá No frieguen Ahí está Ya salió Estamos todos portereando No, no Es que se queden dos o tres No frieguen Ahí está Aquí como que la cámara Sigue el balón ¿No? Se aloca de repente ¿Qué parte se pone en una Maldita zona En la que Tapa la pared? Ya Siete segundos Siete segundos Y la van a chupar Perros Malditos azules La chupan ¿Qué es lo del mapa? Sí, esa bola Bola bien altísimo Voy a intentar algo Que no quiero intentar Pero lo voy a intentar No todavía falta No me tachen de sucio No me tachen de sucio Los que me estén viendo en directo Es una cuarca Es una cuarca Lo saben Quería probar este truco Lo vi en Reddit Y a ver si funciona Te voy a decir hasta abajo Si te vas hasta abajo Cae en la herida Sí, Pircha Caigan en la orilla Si se van hasta abajo Se cayó uno ahí Se cayó uno Uy Este maldito No No pudo Me agarró No pudo Se cayó Todavía saca Los rafas ¡Vamooos! Sí funciona Demostrado Demostrado Que sí funciona Ahí te vas a ver ¿Es mejor entonces? Sí, hay veces que de todas formas sales volando un poquito por los otros changos Pero conviene más Combiene más aventarte Sí, va Sí 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 Qué cosa es la única ¿Te acuerdas que no? Están abiertas Más Creo que tienes razón Creo que se conviene aventarse No, sales disparando bien machín luego Sí Bueno que se incorporan rápidas Eso cuando te avientas No sé si yo vaya a llegar O que tal sea No, ma ¿A que no llegas? No sé, ¿eh? Yo sí llego, perro ¿Qué te quedaste tan atrás? ¿Qué te quedaste? ¡Sí, llegó! ¡Sí, llegó! ¡Sí, llegó! ¡Uy! ¿Sí llegaste? ¿Fuiste el último? ¡Sí, llegaste! ¡Sí, llegaste! ¡Feliz! 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 Una zona para que lleguen ahí ¿Cuántos años? Ya Todavía califican 39 nomás Uy ¡Uy! Oye, cuando son tantos no conviene agarrar el atajo porque están tirados Oye, sí, ¿eh? No sé cómo no me tiraron, malditos Vas más adelante que yo, creo, ¿verdad? Sí No, atrás ¿Atrás? ¿No te has caído? Casi me caía yo ahí No friegues ¡Ah! Hijos Mira No dejan pasar No Uy, pase de milagro Me voy para arriba Nadie ha llegado hasta ahora al menos No No puede ser ¿Te caíste? Sí Me meto esa maldita cosa roja Uno rosa Y me Me mando a volar Eh No, estoy imbécil Siempre quiero Siempre quiero apurar ahí No debo Quiero pasar, según yo, dos de estas mierdas a la vez A veces se puede, mira, como aquí Hasta tres que hubiera pasado Por aquí no Aquí de plano no Y aquí, vámonos Bueno, que aquí casi siempre Se mueren todos y ¡Ese perro se cayó! ¡No más! ¡Uy, uy, uy! Un perro se cayó ya aquí al final Pobrecito ¿No más han llegado dos? ¡Se cayó una papa! Estaban dos agarrados así abrazándose Y llegué y agarré a uno ¿Quién sabe qué pasó? Es que ¡Pum! Volamos todos Pero yo volé hacia la meta Y esos dos a los lados Pero uno sí se cayó Pobre tarado O sea, a ver, voy a intentar el truco que te digo Pero O sea, aquí depende mucho Un mendigo trabajo en equipo Y me desesperan, güey Me dejan en una orilla siempre a mí Sí, en una mendiga orilla A ver, ya hay dos Portero Ah, cuando saltas y le das a la bola Te noquea Tantito Mira Caigo tirado ahí Diga, bola ahí Hijos Y el portero Venga, portero Tienes que hacer lo tuyo Bien Qué buena sacada Toma Eso estuvo buenísimo Reboto ahí Ok, vamos 1-1 Esa se mete Esa se mete o no? Ay, Dios Golazo, papá Me tiro, me tiro Ah, ya me dieron otro gol Estos perros también Ay Miren, me lo hago a un ladito Creo que soy el portero Mensos No defienden bien La, metí otro gol, papás Hijos Ayuden, perros Pues es que no está mi equipo ¿Qué pex? ¿No somos tres aquí? Ah, pues sí Somos cuatro contra cuatro Como que sentí que éramos muy pocos Dije, no man Venga, metan otra Ahí está, ya me entré Otra Otra Bien A ver, a ver, a ver Vamos Uy Vamos Estoy en la final con cuatro Bueno, somos cuatro Bueno, somos cuatro, nada más ¿Qué toca? ¿Corona, hexágono o colas? Aquí debe tocar corona, según yo Ah, colas Mierda Siendo cuatro de colas Si me ven con la cola desde el principio A lo mejor y gano No, no la tengo yo La tiene uno que está bien lejos Ya lo vi A la izquierda Por allá atrás De la esta mierda Por allá atrás de la esta mierda Por allá atrás de la esta mierda ¡Me fallo! 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 ¡Al cero, perro! ¡Al cero! ¡Me fallo! 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 ¡No! ¡Me fallo! De las suyas, estos mensos Ahí viene ya, ahí viene ya ¡Ah, esos idiotas! Voy para el otro lado yo también Porque nomás no, ¿eh? No, esto ya valió, esto ya valió De plano, esto ya valió A ver, a ver Uy, luego me noquean Luego me noquean y mi estúpido mono no se para ¡Idiota, párate ya! Vamos, vamos A ver si todavía puedo calificar, ¿eh? Son 40, apenas van 6 Puede ser que Que lo logre ¡Párate ya, idiota! ¡Idiota, mauser! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! No sé si voy a poder calificar, ¿eh? La verdad es que no tengo ni la más mínima idea Si voy a poder calificar en esta Este tonto se cayó Aquí ya no pasamos No, no pasamos, no pasamos, no pasamos Ahora No, estúpido, no Creo que sí lo logro, ¿eh? ¡No! Este maldito imbécil ¡Apenas, maldita sea! A lo mejor creo que a lo mejor Necesito redimirme después de la caída El que me cayó encima, maldito Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Está acá, está acá Vamos, vamos, vamos Vientos, vientos Voy por la final Voy por la corona Yo creo Venga, ¿cuántos somos? No vi Somos bien poquitos, ¿no? Seis Siete Va, va, va Venga, desénme suerte, desénme suerte Vamos por la corona Voy hasta adelante Voy casi hasta adelante Malditas bolas ya están empezando a caer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me tiró ese perro! ¡Maldito! ¡Me agarró! ¡No más! ¡No es posible! ¡Qué estupidez! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Ah! ¡Maldita corona! ¿Por qué se tenía que levantar? ¡No! ¡No me pasó por la cabeza para nada! ¡Eso no puede ser! ¡Maldita sea! ¡No! Ahorita, ahorita dentro de poco voy a ganar una corona Ya verán